La perturbadora confesión de Corey Taylor El vocalista de Sleep No The Stone Soul, Corey Taylor, días atrás realizó una perturbadora confesión en una entrevista en la cual trata sobre la grabación de la canción Iowa, perteneciente al álbum homónimo y para curiosidad les comentamos que es la más larga, con una duración de 15 minutos 3 segundos. Corey confesó que se causaba daño físico a sí mismo, mas centradamente se realizaba cortes en el estudio mientras producía dicha canción, y a esto le sumamos que lo hacía desnudo, y mientras cantaba se cortaba. Ese es probablemente el único recuerdo que me sale, fue la única vez que el productor no estuvo en la cabina de voz conmigo, seguramente no hubiera pasado un buen rato allí conmigo desnudo, confesaba Taylor. El ex batero de Sleep No The Stone, George Jorison, dijo Recuerdo a Corey haciéndolo, yo estaba sentado en ese lugar, me fui de ahí para escuchar desde otra sala, cuando alguien está en esa zona haciendo algo así, no quiere ser interrumpido, confesaba el baterista. Iowa fue el segundo álbum de Sleep No! publicado en agosto del 2001, y el título hace alusión al estado natal de la mayoría de los integrantes de la banda. Desde su lanzamiento hasta el día de hoy, ese álbum ha sido catalogado como el trabajo más pesado y podrido, si me permiten el término, de Sleep No! Si te gustó esta información, compártela con tus círculos, y no olvides de suscribirte a este canal para ver mucho más.